¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a las aventuras de Sara y George! Primero que nada, les queremos agradecer porque ya somos un montón de amiguitos, ya nos ha llegado los 20.000, nos faltan 2.000. Por favor, suscríbanse y también les vamos a cumplir un reto que es pintándose el cabello. Eh, bueno. ¿De qué color se lo van a pintar, chicos? Yo estoy pensando en verde con rojo. Y yo estoy pensando en azul con morado. Pero si ustedes, amiguitos, quieren decirnos de qué color se lo va a pintar Sara y de qué color se lo va a pintar George, pues entonces déjenos... En los comentarios. Muy bien. Ok. Hay algo importante que Sara y George tienen que decir hoy. Algo muy importante. Una verdad única. Una verdad única. Muy verdadera. ¡Tambores, por favor! Es que George no es mi hermano. ¡Es George! No, George no es hermano de Sara. No, es que no es mi hermano. A ver, cuéntenos qué pasó, por qué o qué. Bueno, la verdad... Les quiero contar la verdad. Ok. La verdad... Bueno, me llamo... Rafael. ¡Chan! ¡Chan! Les queremos decir... ...que les vamos a contar un poco así... ...de cómo fue que surgió George, el nombre. Ok, cuéntenos. ¿Qué nos va a contar, Sara o George? ¿Sara o George, que no es George? Sara nació primero. Sara nació primero. Así que... Bueno, cuando yo tenía como dos años, George ya iba a nacer. Entonces, como desde que estaba en la panza de mi mamá, le empecé a decir George. Precisamente porque yo veía mucho Peppa y eso. Peppa Pig. Bueno, entonces... Y su hermanito se llama... George. Entonces... ¿Me puso George? Le puso George. ¡Nale! La verdad, siempre le he dicho George. Cuando él nació, le seguí diciendo George. Fuimos creciendo, también le estaba diciendo George. Hasta ahorita que yo tengo 10 años y él tiene 7, le sigo diciendo George. Pero su nombre, de verdad, con el que se movió y todo eso, es Rafael. Muy bien, Rafael. ¿Y qué otros apodos tiene Rafael? Rafael... Dicen... ¿Bocho? De George. Me dicen este... También le dicen... Antes de chiquito yo le decía Sanbóndiga porque estaba un poco gordito. ¡Sanbóndiga! Era como una albóndiguita con patas. Igual no sabía decir bien albóndiga, entonces le decían... ¡Salbóndiga! ¡Sanbóndiga! ¡Sanbóndiga! Ok. ¿Y Sara se llama Sara? ¡Sí! Yo soy bella de Sara. Eso sí es la verdad. ¿Eso sí es verdad? Sí. Ok. Muy bien, chicos. Y bueno, esa fue la verdad de que George no es mi hermano. ¿Y le van a cambiar el nombre al canal? ¡No! ¡No! Oye, George, a ver, a ver. ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Alto! Quiero que me digas... ¡Dey, ley, ley, ley! ¿A ti te gusta más George o Rafael? Ninguno. ¡Qué! Entonces, ¿cómo te gustaría llamarte? George. ¿Te gustaría llamarte George? Eh, pues me gusta. Mi nombre es Rafa. Ok. Así que... Pero de cariño sí te gusta que te digan George. Sí. Y, o sea, cuando vas a la escuela, ¿en la escuela cómo te dicen? Ja. ¿Y te gusta que te digan Rafa? Así como X, no tienes ningún problema, ¿no? Que te digan de las dos formas. No, no. Pero te gusta George que te digan de cariño. Ok. Y si pudieran cambiarte el nombre... Porque déjenme decirles que hay una ley que dice que si quieres cambiarte el nombre, te lo puedes cambiar. Sí. Entonces, no sé. A ti te... A ti te gustaría cambiarte el nombre... Déjate los mocos. A ti te gustaría cambiarte el nombre de Rafael a George o te gusta tener el nombre de Rafael y que te digan de cariño George. No es de nombre, la verdad. Y como me dicen de... De... De apodo. Es mi nombre. O sea, por ejemplo, es raro, ¿no? Sí. Ok. Muy bien, chicos. Pues bueno, ese era el pequeño secretín que les querían decir. Pero si lo ven en la calle, pues le pueden decir George, ¿no? Sí. Porque el canal se va a seguir llamando... Las aventuras de Sara y George. ¿Les puedo dar un muñeco? Espérate porque vas a tirar la cámara. Les decimos... Por favor, se los pido con toda mi ser... Ayúdenos a llegar a los 20.000 suscriptores para que nos pintemos el cabello, para que estemos más cerca de nuestras metas. La canción, por favor. Por cierto. Vamos a seguir. A los 20.000, recuerden que también voy a sacar el canal de videojuegos. Ah, sí, vas a sacar un canal de videojuegos. Y se va a llamar Juegos, Sara y George. Igual, este, este, vamos a sacar cuenta en TikTok cuando llegamos a los 20.000. Muchos proyectitos que por ahí tenemos. Ok, muy bien. Pero entonces síganle dando... Like, suscripción. Y pongan en los comentarios... ¿Qué podemos hacer a los 20.000? Bárenle al botón de... Gracias. Para que nos ayuden. Por favor, suscríbanse y nos vemos a la próxima. Adiós. Mira, mira, mira. ¿No? Gracias por ver el video.